Queda, queda, yo me muero Era dueño de tu amor No es mi culpa, se volvió Queda, 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 queda No me quites de esta cosa Reconozco mi error, se me parte el corazón Sin amor no me pide, como siempre yo Recuerdando lo que creer Tu sonrisa se me va Y Dios ya no está, aunque trato de buscarla Era dueño de tu amor No es mi culpa, se volvió Queda, 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 queda No me quites de esta cosa Reconozco mi error, se me parte el corazón Tu amor no me pide Y por siempre yo daré Reconozco mi error Un cariño de tu amor Salud Quiero ver esta juventud ¡Arriba juventud arriba! ¡Arriba juventud arriba! Vamos a levantar la pasación que espero que sea la salta ¡Arriba juventud! ¡Arriba juventud! No se merece sufrir Si un pareja de todo Traigo un poco de calor y siempre a las felicidades No se traigo desde el mundo y es cariñoso hasta aquí No llevan de una cura de ruas de amores No hay que quitar los colores No se mueven como caninares No se merece sufrir No se merece sufrir No se vuelve solo un filo No se merece sufrir No se merece sufrir No se merece sufrir No se merece sufrir Si un pareja de otras gustos No se merece sufrir No se mueve todo un conjunto No se muere también ¡Arriba a handa! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!